Hola amigos, el día de hoy vamos a hacerle las pruebas a un ZTE Blade Es el A521 si no me equivoco, ese es el modelo Vamos a probar lo que es el Free Fire a gráficos al máximo Vamos a activar todos los gráficos y vamos a ver que tal lo corre A ver si nos explota Ya hice anteriormente un video sobre este teléfono Ahí está en el canal por si lo quieren pasar a ver Igual se lo voy a dejar en la descripción de este video Donde estuve probando lo que es el Free pero estaba en gráfico suave Lo corre bastante bien la verdad Si tuve algunos problemitas ahí pero simplemente porque se están actualizando algunas aplicaciones Pero bueno, vamos a ver lo que es lo que trae el dispositivo Vamos a sistema Y vamos a ver que aquí está el modelo Este es el A521 Tiene 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento Vamos a irnos al CPU Aquí está el procesador, es un Snapdragon 210 Es de 32 bits Como ven, ahí está toda la información del dispositivo Vamos a batería De 2400 mAh Ahí está la temperatura del dispositivo también Tiene 53% de carga Vamos a Android Y vamos a ver que tiene un Android 7.1.1 Es el Nougat Y ahí está el parche de seguridad del dispositivo Que es el del 2017 Y vamos al dispositivo Y vamos a ver lo que es la cámara Lo que es la resolución Y todo lo demás Bueno, ahora sí vamos al juego Y vamos a ver que tal lo corre Ahora sí vamos a Vamos a poner lo que son los gráficos al máximo Vamos a ajustes Como ven, estaba en suave Como les estuve comentando Vamos a activar el Ultra Vamos a activar lo que es el brillo Y la alta resolución El único que tenemos disponible En este dispositivo Vamos a activar lo que es el modo escuadra Y vamos a iniciar la partida amigos Vamos a ver que tal lo corre Vamos a ver si se sale Vamos a ver como se comporta este dispositivo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que ustedes miren si corren lo que es el juego o no. Si aún lo soporta al día de hoy algunos dispositivos tanto viejos como los nuevos. Y como vayan cayendo y como se les hace la prueba y bueno como ustedes están viendo lo corre bastante bien la verdad bastante bien. Y tanto el tema de las reparaciones en este teléfono pues si es un poco complicado porque las piezas puedes hacer un dispositivo de la marca ZTE, la marca Blade. Si es un poco complicado conseguir las piezas, si me atrevería a decir que las piezas son un poquito caras, tanto la pantalla como la pila y más la pantalla porque la pantalla cuesta casi lo que cuesta la pantalla de un iPhone 6, lo que cuesta la pantalla de un J7 y me refiero a un J7 2015, J7 Prime y todo eso. Y pues si hay muchas diferencias de dispositivo o dispositivo pues ahí en ese tema no se los recomendaría de mucho. Tiene un punto en contra pues ya que puedes hacer un teléfono que fue muy poco vendido, que no es tan conocido pues obviamente que se dificulta conseguir las piezas. Pero igual sigue siendo un buen dispositivo, si ustedes tienen uno de esos me lo pueden dejar en los comentarios para saber si es bueno o no. Me pueden dejar su comentario para también yo estar leyendo si tienen alguna dificultad con él, si se les sale, si tuvieron problemas con él. O simplemente a ustedes no les corre como en el video. También les quería comentar pues obviamente que yo no tengo una cuenta avanzada, como muchos me dicen, ah que no tienes una cuenta avanzada, por eso no tienes problemas. Pero eso no sé si será cierto o no. Pero yo siempre he dicho que cuenta más la acción de ponerlos en gráficos al máximo para ver si se sale del juego o no. Y para que las personas que quieran comprar dispositivos de segunda mano o dispositivos nuevos sepan que el teléfono les conviene más. Y que al momento de comprarlo pues obviamente que no vayan a decepcionarse o vayan a cometer un error. Porque muchas veces habrá dispositivos caros pero no sirven como un dispositivo más, no sé cómo les podría decir, más viejitos. Pero son mejores. Muchas veces se van porque son de marca o porque son de nueva generación. Sin saber que hay dispositivos que son más viejitos o que no son de marca y son mejores. Y también más económicos. Por eso más que nada se hacen los videos. Y también porque me gusta hacerles las pruebas de los dispositivos, me gusta llevarlos al máximo. Saber hasta qué gráficos soportan, cómo los corre y todo eso. Más que nada por eso hago los videos y porque a muchas personas les gusta. Y mientras ustedes me lo pidan, yo lo seguiré haciendo amigos. Por eso pongo las encuestas en el canal. Muchas veces preguntándoles si les gusta o no las pruebas de Free Fire. O lo mismo. Y pues el día de que ustedes no me las pidan, pues entonces ya se acabaría totalmente los videos del Free. Pero igual, como les comentaba. Si ustedes tienen uno, me lo pueden dejar en los comentarios, me lo pueden dejar saber. Y si tienen algún problema, también me lo pueden dejar saber. Como ven, tienen unos pequeños jalones, pero bueno. Sí se puede jugar, sí se puede jugar en el... Y ese es el punto. Que se pueda jugar en el teléfono y que no se salga del juego. Que soporte la carrilla. Y bueno, espero que les haya gustado el video amigos. No olviden suscribirse, comentar, dejar su like. Y los estaré viendo en un próximo video.